Mirad, esta chica que ha venido hoy al cole, hace muchos años, bueno, hace pocos años, porque es muy jovencita todavía, hace pocos, estuvo aquí en el cole y era como vosotros y venía aquí a dar sus clases como vosotros, en 3 años, en 4 años, en 5 años, hasta que se hizo mayor. Y a ella le gustaba mucho la música. ¿A vosotros os gusta la música? Sí. Pues a ella le gustaba mucho, mucho. Entonces, ella se puso a estudiar música y como estudió mucho, mucho y ella era un trabajador y muy responsable, mirad, pues ella es una músico profesional. Y entonces, como canta también, y además es un ejemplo de mujer valiente, independiente, inteligente, como dice la canción que hemos aprendido, pues la hemos invitado a que venga a cantarla y a tocar el piano, porque ella toca el piano y a veréis qué bonito lo hace. Nosotros lo que tenemos que hacer primero, primero, es escuchar. Y después cuando ella nos diga o nos dé permiso, la podemos acompañar, porque nosotros también sabemos cantar un poco. ¿Vale? Ella se llama, lo habéis aprendido, Viviana Famies. Ella me va a contar su historia, ¿vale? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. 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 Bueno, voy a empezar por la canción de La Puerta Violeta, que creo que cantasteis el año pasado. ¿Puede ser? Sí. Lo que pasa es que esta la voy a empezar yo sola, ¿vale? Y al final a lo mejor os digo que os unáis conmigo, ¿vale? Sí. Sí. Bueno, voy a empezar por la canción de la canción de La Puerta Violeta, que lo rompe en la cocina, que lo rompe todo, no para de mirar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza y me pide respirar. Una vez me tapa los ojos, vuelve el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis ojos y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Y ahora calme y bebé, como se desplieva la vela de un palco. Desperté, he entrado desde muy lejos de aquí. Corrí y creí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salud. Una flor que se marchita, porque no creo que no es su lugar. Un castigo que se me impide, un beso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, y las ruedas en la piel. Las fantasmas hablan en la narca, se reablan la herida, me sangra. Tengo un gilguero en mi garganta que pueda confiar. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que di mi fe, deja portar mi uleza en la pared. Y ahora calme y bebé, como se desplieva la vela de un palco. Desperté, he entrado desde muy lejos de aquí. Corrí y creí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salud. ¿Me acompaña ahí, vosotros ahora? Así que dibujé, una puerta violeta en la pared. Cómo se desplieva la vela de un palco. Y ahora calme y bebé, ya me entra lo que ves muy lejos de aquí. Corrí y creí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salud. Bueno, pues esto es una actividad que hemos programado, digamos, la Comisión de Igualdad y Convivencia que hay en el centro y consiste en algo muy sencillo. Hemos invitado a una ex alumna del centro, se llama Viviana Pamies, que, bueno, ella es cantante profesional y músico profesional y hemos pensado que sería un buen ejemplo para que los niños vean que las mujeres pueden conseguir sus sueños igual que los hombres y es un ejemplo de igualdad. Y, bueno, pues los niños han trabajado a lo largo de la semana y conocen también del curso anterior canciones que tienen, que trabajan el tema de la igualdad, la han aprendido de memoria y así pueden acompañar sus canciones y van a disfrutar de un pequeño concierto en directo ofrecido por Viviana, que además lo está haciendo fantástico y estamos encantados todos de escucharla y poco más. Es una actividad sencilla, pero que la estamos disfrutando mucho. Me ha invitado la directora del Colegio de Reyes Católicos para hacer un concierto en directo delante de todos los alumnos del centro con canciones sobre la igualdad que ya han estado trabajando previamente en el colegio. Además de ello, también volver a las raíces, porque estudié hace muchos años en este colegio, al igual que mis hermanas, pues también me trae mucha nostalgia y muchos recuerdos y poder compartir el trabajo al que ahora me dedico, que es dar clases de piano, que es dar clases de piano, acompañar con el piano, cantar en musicales, pues es un placer para mí. Además de poder compartir con todos ellos lo que es la igualdad con estas canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!